La postura ha sido muy clara en relación a lo que se acaba de votar por unanimidad, de adherir a la marcha que se ha conformado a nivel nacional a través del ILSIN y por supuesto replicar la misma actividad en la ciudad de Río Cuarto con un claro mensaje que tiene que ver que todos los claustros estamos actuando en defensa de la educación pública, teniendo a todos los que conforman a la comunidad universitaria como protagonistas y en pos de defender a lo que nosotros consideramos como un bando fundamental de lo que hace a nuestro sistema social. ¿Cuál es el aporte que hacen los graduados en esta defensa, en esta lucha, teniendo en cuenta que tal vez ya no son parte del día a día de la universidad? Yo creo que en relación a los graduados el mayor aporte tiene que ver con esa cuestión de identidad, de lo que hacen los trayectos cada una de nuestras vidas, en haber transitado por una universidad pública que nos posibilitó insertarnos en el campo profesional. La magnitud, el impacto que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en lo que hace a la formación de los recursos humanos tanto en la ciudad como en las regiones siderales es muy importante y creo que eso también se refleja en ese sentimiento de comunidad que tiene por cada una de las personas que se han transitado por la institución. También imagino que el número y la cantidad de graduados que tiene la Universidad de Río Cuarto le aporta un plus. Sí, por supuesto, como lo decía recientemente. Sobre todo en lo que hace también al impacto en cuanto a la formación de los recursos humanos en nuestra ciudad que es tan importante para el desarrollo que pensamos como país en términos de desarrollo social, en términos de desarrollo económico y también sobre todo en el impacto que tiene el desarrollo tecnológico, científico y también en las otras funciones que tiene también nuestro graduado que tiene que ver también con la investigación.